Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Hola, ¿qué tal? Hoy es viernes 3 de julio de 2020 Gracias por acompañarnos en esta edición del noticiero Voces en Libertad Les acompaña Lester Arcia en este lugar Donde convergen más de 70 periodistas y medios independientes de toda Nicaragua Les recuerdo que pueden visitar nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com E irse a nuestras redes sociales Nos encuentra en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestro canal de YouTube De inmediato demos inicio con las informaciones que han preparado nuestros medios aliados Profesionales de la salud nicaragüense se pronuncian ante la negligencia del gobierno de Daniel Ortega Saavedra Ante la pandemia del COVID-19 Veamos el reporte que ha preparado Radio Corporación Profesionales de la salud una vez más se manifiestan Muestran preocupación por el desarrollo en la evolución natural de la pandemia del nuevo coronavirus en Nicaragua En un pronunciamiento emitido este jueves demandan al gobierno priorizar el bien común y la salud de los ciudadanos nicaragüenses En el documento se lee que uno de los problemas que amenazan la seguridad sanitaria de los médicos Es la transmisión comunitaria de la COVID-19 Cuya curva continúa en ascenso exponencial sin medidas y políticas gubernamentales de contención y mitigación a nivel nacional Otro de los principales problemas según los galenos es el debilitamiento del sistema de salud pública Destacan que se debe a que parte del personal sanitario está de baja por contraer la enfermedad Y por la reciente ola de despidos a médicos altamente calificados Por el simple hecho de exigir y distribuir equipos de protección adecuados para el autocuido del personal de salud También se refirieron al aumento de pacientes que prefieren automedicarse que asistir al centro hospitalario más cercano Por el temor de perder la vida El comunicado condena la promoción de actividades masivas y la asistencia a clases presenciales en los centros educativos Y era el mayor gana noticiero en línea Más de mil nicaragüenses están camino a Nicaragua para regresar a su patria Luego de pasar varios momentos difíciles en Panamá Veamos el reporte de Nicaragua actual Es la terminal Albruck en el centro de Ciudad de Panamá Donde al menos mil ciento ochenta nicaragüenses piden al régimen de Daniel Ortega Autorice a los países de Panamá y Costa Rica su ingreso al país Porque no los hemos bañado ahorita Desde ayer estamos aquí en la tarde Estamos esperando regresar a nuestro país Porque lamentablemente con lo que pasó Nos quedamos sin trabajo, sin dinero Nos sacaron de los cuartos No tenemos con qué comprar comida Si a toditos se nos está violentando nuestros derechos Como ciudadanos que somos Porque somos nicaragüenses No somos ni extranjeros de otro país No somos nada Todos somos nicaragüenses De acuerdo a Costa Rica La dictadura de Ortega es quien tiene la última palabra Para autorizar la cantidad de personas a Nicaragua Costa Rica solo es un canal humanitario para el tránsito de nicaragüenses Que proceden de Panamá Nosotros lo que estaríamos recibiendo es una autorización final por parte de Nicaragua Indicando que los ciudadanos están siendo esperados en la frontera Por las respectivas autoridades para el abordaje sanitario En este momento estamos trabajando muy de la mano con ambos directores La directora de migración de Panamá y el director de Nicaragua Para poder controlar el ingreso de estas personas por nuestro país Es importante recordar que este tránsito es autorizado Tanto por Panamá como por Nicaragua Así que hacemos un llamado también a las personas nicaragüenses A esperar el proceso de tránsito Este grupo de nicaragüenses cumplieron 24 horas de permanecer a la interperie Sin dinero y con muchas necesidades A la espera de su salida de Panamá Pasar por Costa Rica y finalizar su travesía en Nicaragua Gerald Chávez, Nicaragua Actual De periodista a político Esa es la nueva carrera que va a emprender Miguel Mora Excarcelado político y también director del canal 100% Noticias El excarcelado político Miguel Mora oficializó su incorporación a la mesa multilateral Como miembro del comité de la coalición nacional Mora detalló que su participación en el comité nacional Se da tras casi cuatro meses de haber aceptado la invitación del partido Restauración Democrática Del reverendo Saturnino Cerrato Para que se integrara a la mesa multilateral de la coalición nacional El canal 100% Noticias, propiedad de Mora y que permanece confiscado por el gobierno de Daniel Ortega Pasará a ser dirigido por la periodista y excarcelada política Lucía Pineda Obau Hasta antes de la crisis de abril de 2018 Miquel Mora era defensor del Frente Sandinista de Liberación Nacional Y en algún momento llegó a declararse militante de ese partido Por lo que ahora ha pedido perdón de forma pública Le pido perdón a usted, le pido perdón a mi propia familia Que ha sido grandemente afectada Y ha vivido en carne propia la brutal represión Escribió el político en redes sociales El COVID-19 no discrimina a nadie Y en esta ocasión, en este reporte que preparó Boletín Ecológico Observamos que 10 taxistas han sido víctimas del COVID-19 Veamos el reporte Y pues muchos de ellos andan con el alcohol, la mascarilla Pero pese a todo eso, esa es la información que manejamos de las cooperativas nuestras Don Vidal, 9 la me había dicho la semana pasada Ahorita se suma uno más Se suma uno más y son 10, ¿verdad? Los que tenemos ya actualmente fallecidos con estos síntomas A ellos se le agrega, don Vidal, la problemática del incremento del combustible ¿Cómo está esa situación? Claro, este es digamos desde el punto de vista humano El impacto que hemos tenido ahora Desde el punto de vista económico El sector realmente está atravesando una situación muy compleja La disminución de usuarios que tenemos actualmente Supera ahí al 50% Y eso lo podemos nosotros valorar efectivamente Al ver, ¿verdad? La cantidad de compañeros que vienen a echar combustible La disminución, el impacto que hemos tenido nosotros En reducción de consumo de combustible Ya anda por el 30% Y en lo que es repuesto y otros productos Andan arriba del 40% Entonces el impacto es bastante fuerte Porque a eso le tienes que sumar Que ha habido un incremento en el precio de los combustibles En el último mes y medio Continuando con nuestras informaciones En el noticiero Voces en Libertad Michelle Bachelet afirma que el régimen de Daniel Ortega Es negligente ante dos pandemias La primera, el COVID-19 Que está azotando a todo el mundo Y la segunda, la crisis desatada El pasado abril de 2018 Veamos el reporte de Confidencial La alta comisionada para los derechos humanos De las Naciones Unidas Michelle Bachelet Presentó este jueves un informe actualizado Sobre la situación de Nicaragua Y cuestionó la represión estatal sostenida Y la negligencia oficial Frente a la pandemia del COVID-19 La crisis sanitaria causada por la COVID-19 Ha provocado mayores restricciones Del espacio cívico y democrático El discurso oficial estigmatiza Las personas que critican la respuesta estatal O difunden información Contradiciendo las fuentes oficiales Bachelet denunció ante el Consejo de Derechos Humanos De la ONU La falta de transparencia Del gobierno de Daniel Ortega Ante la emergencia sanitaria Existe también poca transparencia Y falta de claridad En la información pública sobre los casos Aunque el gobierno ha señalado Y nos ha señalado Que han estado trabajando Para fortalecer la salud pública La salud comunitaria Visitando a casa a casa Para detectar casos Casa a casa para detectar casos Algunas medidas gubernamentales No se ajustan a las recomendaciones De la OMS La OPS Y la comunidad médica nicaragüense Especialmente respecto al distanciamiento físico La alta comisionada También denunció Las permanentes violaciones A los derechos humanos en Nicaragua Y el clima de impunidad Propiciado por las instituciones de gobierno Se siguen registrando Persistentes violaciones A los derechos humanos Sobre quienes el gobierno Percibe como opositores Incluso personas defensoras De derechos humanos Periodistas Líderes sociales Y ex detenidos políticos El derecho a la reunión pacífica Continúa siendo sistemáticamente coartado Con despliegues policiales Destensiones arbitrarias Y ataques de elementos pro-gubernamentales Cuando críticos al gobierno Intentan reunirse pacíficamente Esta persistente impunidad Erosiona la confianza En las autoridades Y junto con la falta De reformas legales E institucionales Incrementa el riesgo De nuevas violaciones En los derechos humanos Finalmente Bachelet exhortó Al régimen de Ortega Abrirse a un diálogo Con la sociedad civil Con la cooperación De Naciones Unidas Y el sistema interamericano Para emprender reformas Que faciliten Un cambio democrático En el país Esto es fundamental Para fortalecer La respuesta a la pandemia Implementar medidas Consensuadas Que contribuyan A superar La crisis sociopolítica Y de derechos humanos Y preparar Un proceso electoral Justo y transparente Uno de los departamentos Que se ha visto Sumamente afectados Por el COVID-19 En Nicaragua Ha sido Estelí Veamos el reporte Que ha preparado Nuestro corresponsal Cierran uno de los hoteles Más antiguos de Estelí Solo los recuerdos Quedarán en la memoria De los estelianos Quienes tenían Entre sus opciones De hospedaje Para los turistas Hotel El Mesón Quizás uno de los más antiguos Que funcionó Por más de 30 años Hasta este miércoles Primero de julio Cuando cerró sus puertas Augusto Barrante Su propietario Informó Que intentó Volver a reactivarlo Pero ya fue imposible Por la falta de clientes En sus mejores tiempos El mesón Mantuvo a 20 trabajadores Y últimamente Habían quedado 5 Pero ya todos Estarán desempleados En sus casas Porque aún Cuando pase la pandemia Don Augusto Dijo sentirse muy cansado Y a sus años Mejor prefiere El retiro laboral Turistas Pues que lo que más venía Pues ya definitivamente No vienen No Pues va a quedar Como casa de habitación Es que la actividad hotelera Está fuertemente golpeada En la ciudad de Estelí Donde el más moderno Y creciente hotel Hex de multicentro Se encuentra cerrado Desde hace unos dos meses Y el Alameda Según su gerente Eduardo Lanzas No funciona Desde el mes de marzo Cuando también Tuvo que prescindir De al menos 10 trabajadores Antes de la crisis Pues teníamos más Alrededor de 10 trabajadores Después Ya se fue bajando Pues comenzamos Con 5 Pero ahora ya Pues estamos En cero Pues no tenemos Cada quien En su casa De hecho Que son cabezas De familia Que están En una situación Bastante Porque la oferta Este trabajo No está tanto Más bien Yo estoy asustado Que cada día Vino un negocio Cerrado Aquí La mayoría de hoteles Se encuentran En las mismas circunstancias En Estelí Primero fue La represión gubernamental De abril del 2018 Y luego La pandemia Que mantiene En el suelo El turismo En Estelí Y el resto De Nicaragua Para Voces en Libertad Informó Roberto Mora Gracias por informarse Con nosotros Es momento De realizar un enlace Con República 18 Quienes son Nuestros aliados Y quienes nos presentarán Cuáles han sido Esas principales noticias Publicadas En su sitio web Veamos En nuestro reporte Para el noticiero Voces en Libertad Destacamos La investigación Periodística Sobre el cierre De medios De Nicaragua Desde que Ortega Regresó al poder Este especial Que es un esfuerzo De periodismo Colaborativo Entre noticias De Bluefields Y República 18 Revela Que en los últimos Trece años El gobierno De Daniel Ortega Y Rosario Murillo Ha ordenado El cierre Y secuestro De 20 medios De comunicación Independientes Y cuatro noticieros Que se ejecutó En 12 departamentos Del país El asalto A los medios Locales Por parte De Telcor La policía Y el Frente Sandinista Comenzó Desde 2014 Pero se intensificó Después de la rebelión De abril En 2018 Cuando fueron cerrados 12 medios Independientes Los medios De comunicación Obligados A cerrar Sus micrófonos Y pantallas Son en su mayoría Radios comunitarias Y canales Locales Entre los medios Que el régimen Silenció Sus voces Se encuentran Radio Humedales Y radio Voz Juvenil En el departamento De Río San Juan Estas eran parte De Fundación Del Río Una de las nueve Organizaciones No gubernamentales A las que le fue Cancelada Su personería Jurídica Teníamos un noticiero Que informaba Sobre la situación Y los acontecimientos Locales Que nos permitía Llegar a esas comunidades Sobre todo Con información Veraz Y vinculada A los temas De los territorios Y que acontecen En su comunidad En esta semana Se lanzó Un SOS Por la comunidad Caraguala Uno de los primeros Territorios indígenas En proclamarse En autocuarentena Pero no sirvió Para nada Porque ya estaba La transmisión Comunitaria Lamenta Aide Bautista Salazar Originaria De esta comunidad De acuerdo A Bautista Salazar En Caraguala Hasta el momento Siete personas Han fallecido Por COVID-19 Y como una acción De contención A los contagios Y muertes Por el COVID-19 Un grupo De voluntarios Iniciaron Una jornada De desinfección En las calles Y barrios De Camuapa Municipio Del departamento De Boaco Con el apoyo De la población Se logró La compra De 45 galones De cloro Los pobladores De Camuapa También facilitaron Sus motobombas Y medios De transporte Aparte De sumarse Con la mano De obra De momento Se trabaja Con 5 motobombas Y la participación De 12 personas Que divididos En dos grupos Realizan La desinfección En barrios centrales Y periféricos De esta localidad Este es un reporte De República 18 Para Voces en Libertad Gracias a República 18 Por el reporte Recuerde siempre Que puede visitar Nuestro sitio web www.vocesenlibertad.com Lugar donde convergen Más de 70 periodistas Y medios independientes De Nicaragua También visite Nuestras plataformas De redes sociales Nos encuentra En Facebook Twitter Instagram Y en nuestro canal De Youtube También les hacemos La invitación A que ustedes tomen Las medidas pertinentes Para evitar el contagio Del COVID-19 Entre ellas La utilización De mascarillas Lavado constante En nuestras manos Y también Distanciamiento social Nuestro compromiso Es informar Y su derecho Es estar informado Una Nicaragua En paz Justicia Y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas Y durdas Que no me duela Respirar Un país Tolerante En que tú puedas Expresar Y escoger Tu futuro Sin justicia No hay paz No hay progreso social Democracia Ni justicia El poder Es mi voz Recorrer Quizás Es mi voz ¿ De